Muy popular, es una... ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Silvia? Sacó el migote. Ya ni te erectás, Manuela. Estás quedada. Casi me voy a evocar recién. Me quedé en ese taller. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mi tribuna? Toda la gente que me sigue. Toda la gente que me sigue. Es linda la gente. Sí, es linda. También, ojo, las miran ustedes también, ¿verdad? Toda la gente que me sigue a mí fanáticamente. Porque día a día, mi participación en el programa crece. El Archivo F toma más dimensión. Escribí un Twitter que fue una cosa excepcional. La revolución. ¿Qué escribiste? Le mandé cariños al público, a los Fabrefans. Cariños es la palabra. Cariños. Mandó Fabre Besos porque lo veo muy besuquero. Sí, me gusta mucho el... Ah, el Fabre Beso. No sé si lo tiene el Fabre Beso. ¿Cómo es? Es un... Con su... Con su... Con su... Con su... Bueno, Fabrea, déjese de tanta chachar. Y concéntrese. ¿Qué nos trajo hoy para los Archivos F?